de este curso estoy muy contenta sí, dile que ingrese nomás que no la veo, que no la veo en sala de entrada en sala de espera, no la veo ya está en dos minutitos empezamos en un minuto son cuatro y cincuenta y nueve un minuto para las cinco cinco en punto empezamos con esta octava sesión de nuestro curso homenaje a la poeta Elvira Ordóñez, estamos en nuestra octava y última sesión así que estamos muy contentos por aquí de este curso que ha sido maravilloso en estas ocho semanas, ocho miércoles en los que nos hemos reunido todo este grupo para poder hablar de la poesía de Elvira Ordóñez, en un minutito más damos inicio a esta octava sesión en un minutito empezamos con esta octava sesión son las cuatro y cincuenta y nueve muy bien, cinco en punto ya está, ya la veo sí, ya está, ya están ya estamos todos bienvenidos y bienvenidas a esta octava sesión de nuestro curso homenaje a la poeta Elvira Ordóñez el día de hoy es nuestra octava reunión quiero agradecer a las personas que han participado durante todas estas ocho sesiones ocho miércoles que nos hemos reunido en las que hemos conversado de todos y cada uno de los libros de la poeta Elvira Ordóñez así que voy a dar inicio a esta octava reunión para poder hablar de este último libro que es el que vamos a trabajar el que analizaremos que es Y el caos murmuró que lo tienen ustedes aquí para la cámara que está filmando la sesión para los que nos ven en diferido por el canal de YouTube aquí para los que nos están siguiendo en la sesión de Zoom este es el libro que vamos a trabajar el día de hoy Y el caos murmuró este libro que es el octavo que nosotros leemos en este grupo en estas ocho reuniones que hemos tenido tiene un prólogo de Gonzalo Portal Zubiate que voy a dar lectura porque no aparece en la edición que tienen los participantes de este curso en el PDF Además de destacar que esta edición es una linda edición que hace Edita Tú el año a ver Elvira Ordóñez el julio de 2004 es esta edición una linda edición de Edita Tú que tiene además una foto de la autora ¿no? así medio en sombras medio en caos como el libro el cuadro que además ¿no? y dentro del libro van a encontrar algunos cuadros más también que también son de la autora en esta parte en las dos los dos las dos hojas que dividen los separadores del libro ahí el editor que en este caso es José Carlos Albariño hijo de Elvira Ordóñez ha puesto un recuento de los prólogos que han hecho ¿no? a lo largo de los libros de su madre lo cual me gusta mucho ahí menciona el prólogo por ejemplo de Síntesis Dinámica de Javier Abril el de Sinfonía de Amor y Contrapunto el de Tamayo Vargas que está en Abracanto que son libros que hemos trabajado a lo largo de estas ocho reuniones y este libro del dos mil cuatro que va a ser el poemario que publica digamos que ya no ha habido otras publicaciones de Elvira este es el digamos el octavo libro Gonzalo Portal suviate dice lo siguiente el caos cósmico personificación del vacío o sustancia primordial era a decir de Platón y los pitagóricos el alma del mundo y solo podía ser liberada por los procedimientos iniciales de la alquimia el evo y la noche que al unirse dieron vida a Éter y Émera nacieron de allí la diosa de todas las cosas Eurínome antes de separar el mar del firmamento y danzar solitarias sobre sus olas surgió desnuda de allí de allí también emergió la madre tierra y dio a luz a su hijo Urano quien al contemplarla desde las montañas derramó una lluvia fértil sobre sus hendibras secretas para que ella produjese hierbas flores y árboles esta idea del estado previo y de la inmensidad vacía que según los antiguos habría precedido a la formación del universo cobra en el génesis una concepción análoga abre comillas y cita la tierra estaba desierto y vacía y las nieblas reposaban sobre la superficie del abismo o como la propia autora lo anota en el epígrafe y el caos murmuró hagas en mí según tu palabra es decir desde el inicio desde la concreción misma de la instancia primordial de Ordoñez como en casi todos sus libros anteriores deja establecido su sesgo su sello particular y su camino de construcción poética judeocristiana en su concepción la de Ordoñez participa de la idea del universo como producto de la creación vale decir una intervención divina y no como podría serlo para los griegos por ejemplo para quienes el universo se formó por sí solo o por una especie de generación espontánea es decir que no fue creado por un dios trascendente no hay por lo tanto creador ni criaturas y son los mismos dioses inmortales quienes forman parte del mundo y hoy están en él a diferencia de estos el dios bíblico es el más bien exterior del mundo que es su criatura e independiente de él dispuesto en cinco secciones que le otorgan una condición lineal férreamente vertebrada y el caos murmuró se inicia con el soplo con la sellada palabra la sangre quieta y el grito ahogado del orgasmo establecida como una experiencia ontológica de heridas expuestas y flujos de permanente reciclaje la expresión global del texto apunta hacia el verbo capítulo final del libro que en este caso más allá de construir una indicación de acciones pasiones y operaciones posee un sentido simbólico que transita de la transposición del plano espiritual de su satisfacción material y o directa de tal suerte que aquí el verbo viene a confirmar una asunción humana un aliento trascendente y una conciencia somática a medio camino entre lo oscuro y lo visible la palabra queda entronizada así como la categoría real y concreta ya no sólo como el empeño que hace alguien a otro de su fe sino como la decisión que se le otorga esta vez ya no a otro sino a uno mismo como definitiva e inalterable suerte de aceptación de nuestra condición permanentemente humana y por ende fallida o quebradiza con los atributos visibles de quien pone delante de sí una suerte de diagrama del caos molecular y lo visualiza palpa e intenta aproximarlo a una explicación menos abigarrada más leíble Ordóñez se inmiscuye en la marea de ese caos primigenio para alzar su verbo su sangre y su fe próxima a una poesía de la edificación la autora esmerilla una y otra vez la tiniebla hasta alcanzar la limpieza el cosmos el verbal el instaurado por ella tras la constatación de su confusión inicial no murmura ni deja dichas o establecidas las cosas como al inicio vale decir sin golpear o estremecer su palabra a ese propósito ya no se presenta ante nosotros como aterciopeladas sino más bien ríspira cita aquí unos versos de Elvira Ordóñez que dice poro a paso tierro desde la hierra el hincho bramo o vegetal o flores cautiva ocasional de las sombras nadie imagina cuán distante del hueso sangre el pozo bien visitado Ordóñez afirma con valentía entre comillas otra vez otra cita agradezco a la daga cotidiana su doloroso meticuloso oficio abriéndome la voz sacando luz y gozo de mérito fin de cita manteniéndose en sus fueros de audacia lingüístico plástica conocidos ya y riesgos de la imaginaria verbal esbozados de sus inicios dueña más que nunca de una poesía humana por excelencia poesía de la trascendencia y de la voluntad transfiguradora del ser humano y sus inexcusables rasgos cósmicos el verso el verso de Ordóñez trajina con ardor de la sombra a la luz y viceversa hay en ella una pulsión de relojería de los sentidos externos aquellos que gobiernan al ser humano pero también de aquellos que están más allá de la persona que confirman una vez más una preocupación visceral y un quehacer poético fraguado contemple y dedicación permanente es el prólogo de Gonzalo Portal Zubiate es lo que él dice yo creo que ahí coincidimos plenamente después de estas ocho reuniones que hemos tenido de que la poesía del vida es eso es humana por excelencia es un vivencial universo humano definitivamente y creo que las palabras de Gonzalo Portal Zubiate van por ese camino y por esa línea en la que hemos venido nosotros trabajando tal como él señala en el prólogo este libro está dividido en cinco partes la primera parte consta de cinco poemas y se titula Ignianciada la segunda parte se titula Se iniciaba la historia la tercera Asumo la herida la cuarta se titula De pie y la quinta Verbo que me parece además un acierto haberla titulado de esa manera bien vamos a dar entonces paso a nuestra compañera Berta Valencia que es la primera que va a intervenir con los poemas de esta primera parte de Ignianciada el poema uno y el poema dos adelante Berta activa tu micrófono por favor muy buenas tardes y muchas gracias por haber participado de estas ocho reuniones sin faltar ninguna adelante Berta Buenas tardes con todos y el caos murmuró de dos mil cuatro voy a leer la parte de Ignia Ansiedad entonces poema número uno monolítica monolítica herida desesperado claustro era la nada jadeaba respiraba la esencia espasmo y sordo grito sin labio sin entronque de huesos sin fluidez de sangre clamaba por la boca negada aún sellada palabra gemía aún proyección de fuego alarido en silencio sin cuerpo reclamando el grito del orgasmo bueno yo esta poesía tendría que leer otra vez pero bueno lo que entiendo acá ella está hablando como dice como una ansiedad habla de la nada y me parece que se refiere a la creación como dice que ella ve lo humano lo que se da la creación y lo lleva a lo divino porque habla de fluidez habla de de la palabra sellada de fuego entonces yo lo interpreto desde ese punto de vista como que de la creación o la perpetuación perpetuación de ser humano algo así a ver el poema número 2 dice raptaba el ansia herabunda bastarda visible e invisible proscrita en su tiniebla informe tronante en su inespresa entraña rugido de las sombras precipitado aliento asomado del primordial letargo marcha y contramarcha hacia el alumbramiento retorciendo sus vísceras informas intentando sus alas piedra ademán contenido del verbo disemina irradia su silencio aguarda hierve el amor convulsionado asombro ansia y viento voraz aún no la forma aún no la lágrima aún no la siempre vida la siempre muerte aún la nada no sé yo este poema también me parece que es hasta filosófico ¿no? pero siempre ligado a la vida a la muerte ¿no? y como que es como una constante está es profundo y a la vez es vida ¿no? es constancia ¿no? y él habla del verbo yo lo entiendo como que y se hizo la luz algo así y se hizo el verbo eso nomás podría comentar gracias muchas gracias Berta muy bien es el turno ahora de Catalina Bustamante me parece que tiene las comas tres y cuatro me parece adelante Catalina activa tu micrófono Berta por favor desactiva tu micrófono para poder escuchar bien a Catalina ya está voy a leer los poemas tres y cuatro antes debo hacer una referencia como dice Catalina no se te escucha bien algo pasa con tu audio no se escucha con el micrófono o con tu micrófono algo es que me he olvidado de ponérmelo eso debe ser es que tuve problemas al entrar tuve problemas con la iluminación he tenido problemas con muchas cosas bueno pero ya estoy acá tranquila arreglate el micrófono para poder escuchar ahora se me oye si ahora se te escucha mucho mejor te decía que yo debo referirme como Gonzalo Portals o reiterar que cuando leí los dos poemas o cuando leí todo el caos Elvira fue muy gentil conmigo al respecto bueno este claro se refiere y remite a la palabra a las palabras iniciales de la Biblia ¿no? en el principio era el caos y ella en su epígrafe dice hagas en mí según tu palabra y claro le antecede El caos murmuró el título del libro entonces voy a leer al respecto los poemas tres y cuatro perdón encima me pongo otros anteojos ay hoy día tu amiga está ya está percutido infinito genital dentellada desacida profundidad convulsa martillada solo viento solo bramido desgarrando el caos sombra y luz reclaman un reino un propio territorio sufriendo su dolida amalgama origen volcán sin tierra solo ignia ansiedad ardiendo desbordada en el libro hay un cuadro pintado por Elvira que se refiere a la ignia ansiedad yo no sé si lo ven no bueno entonces en este poema ella hace referencia al imperio del caos todavía a los elementos amalgamados pese a que quieren liberarse no hay una profundidad convulsa martillada no solo el viento solo el bramido dice deserrando el caos o sea el caos impera en este poema ella nos lo muestra ella lo lo hace himno sombra y luz reclaman un reino su propio territorio es la analgama de la sombra y de la luz que necesitan la mano ordenadora que deslinde que haga límites y que cree el equilibrio del universo origen volcán sin tierra solo ignia ansiedad ardiendo desbordada no es el fuego es todo mezclado todo mezclado todo desbordado es la referencia al caos universal previo a la creación previo a la gran mano ordenadora bueno es mi mi percepción del poema tres el poema cuatro desde el clamor abierto el parto universal estalla erige crea sueña se desdobla hacia la curvatura interminable hervirán sus entrañas inflamadas de futuros insomnios cavando y alumbrando los rumbos infinitos o sea está la mano ordenadora que llega desde ese clamor abierto el gran parto universal no por fin estalla y se desdobla hacia hacia el orden será o hacia el pretendido orden universal dice hervirán sus entrañas inflamadas de futuros insomnios cavando y alumbrando o sea esa mano va creando la luz va alumbrando va pariendo los rumbos infinitos el orden posiblemente o el inicio del orden entonces el mira en este poema me parece que ya nos muestra el o avisora para nosotros o no nos deja no nos avisa nos da la buena nueva de la posibilidad de un orden de la creación del equilibrio recién de manera incipiente pero ya nos está dando esa esperanza es lo que percibo de estos dos poemas ¿no? del caos murmuró gracias gracias Catalina muy amable excelente tu lectura como siempre bien muy a ver desactiva tu audio Catalina por favor a ver a ver quién es el siguiente el siguiente es Cristian Marcelo que tiene los poemas cinco y seis ¿verdad Cristian? activa tu sí por favor hola Cristian buenas tardes con todas disculpe que no active la cámara pero mi internet está fatal y si la activo me va a botar entonces voy a voy a leer voy a leer así nomás con el audio perfecto ya me tocó el poema cinco un sollozo de coágulo gemido desgarra la grávida placenta de la vida y emerge una masa coajada entre tormentas que rueda desahogándose en tierra y mar en pos de la doliente sangre convulsión y remanso en múltiples designios efervescencia de aguas melodía de pétalos acaricia el espacio trinos que se desbordan en su deslumbramiento bramidos que devoran el silencio la eternidad fracciona su presencia para alumbrar al tiempo muy bien bueno primero en esta primera parte al menos Elvira Ordóñez nos está presentando una cosmogonía nos está presentando el génesis el origen de de un cosmos de un universo muy particular muy propio de de la poeta ¿no? entonces por eso aparece el caos ¿no? el caos que es un el caos previo al origen de todo ¿no? de la vida aparecen varias culturas de hecho y lo que estamos viendo ahora en esta parte los poemas están bien hay una hilación están bien concatenados están siguiendo como una secuencia y este poema continúa el poema anterior ¿no? el poema cuatro donde habla del parto universal en este caso ya aparece una masa una masa cuajada ¿no? y lo que mi lectura sobre este poema quinto tiene que ver con que nos está hablando del origen del espacio y el tiempo de esas dos de esas dos coordenadas ¿no? el hecho de que aparezca una masa ya nos está de alguna manera haciendo suponer de que para que haya una masa tiene que haber un espacio y lo dicen ¿no? dicen los versos ruedas desahogándose en tierra y mar aparece en la tierra el mar en pos de la doliente santa convulsión y remanso ¿no? en múltiples de signos efervescencia de aguas ¿no? este mundo que se está formando ¿no? esta masa que se está formando este espacio que se está creando melodía melodía de pétalos acaricia el espacio ahí está ya apareció el espacio es ¿no? luego viene el tiempo ¿no? que es en la última parte del poema la eternidad la eternidad fracciona su presencia para alumbrar al tiempo ¿no? alumbrar de alumbramiento ¿no? de darle la vida ¿no? al tiempo fraccionado ¿no? que es el tiempo las fracciones de la eternidad ¿no? entonces me parece que este poema sigue esta cosmogonía ¿no? sigue este origen este genio de lo que ha hablado también el prologuista bien esto en cuanto al quinto el sexto poema ya y aquí se cierra ¿no? la primera parte la primera parte del libro que se titula Ignea Ansiedad bueno además es interesante ¿no? porque yo si no no veo una mano creadora ¿no? lo que hay aquí es el deseo el deseo de ser el deseo de existir ¿no? el ansia es lo que de alguna manera hace que este universo empiece a cobrar vida luego viene la segunda parte se iniciaba la historia y dice así el sexto poema desde la mente vientre como un signo rebelde se alza un clamor que estalla que se va haciendo forma y asumiendo la sangre desesperiza brazos desencadena hambres impulso antes del tiempo que repta mordiendo eternidades sin nombre ya es el hombre rugido sin palabra diente y uña supervivencia fiera galoparán sus pies los pedregosos caucos se uncirá a su tragedia como agrupa mordida entre ansia y desamparo impelido al futuro deambulará la estepa tomó la posta y aún sufrimos su espasmo largamente sin llegar a la meta y aquí aparece el otro personaje de este de esta cosmogonía aparece ya el hombre aparece la forma primero en la primera estrofa nos habla de otra vez los sonidos un clamor que estalla y que se va haciendo forma asumiendo la sangre un elemento tan importante y tan simbólico para la poética de Elvilo Orgonis desesperiza brazos desencadena hambre otra vez el ansia impulso antes del tiempo que repta mordiendo eternidades esta idea de que ya el tiempo está formado y este impulso que es el hombre que no nos queda más que eso morder eternidades dar dentelladas al tiempo para existir y en la tercera estrofa sin nombre ya es el hombre el hombre sí la especie digamos rugido sin palabra el grito es lo que predomina en esta primera parte diente y uña otra vez elementos que nos remiten un poco a la violencia a la animalidad también galoparán sus pies galopar lo que hacen los caballos es el hombre que va a galopar los pedregosos cauces se uncirá a su tragedia aquí ya nos está adelantando que la existencia del ser humano pues será una tragedia como agrupa mordida entre ansia y desafío y finalmente terminará para ya no hablarnos de ese hombre del pasado sino para de alguna manera referirse al presente hemos tomado la posta somos la especie que domina y sufrimos su espasmo sufrimos todavía este temblor que es existir que es vivir pero que estamos en ese camino todavía no llegamos a la meta y no sabemos si vamos a llegar a la meta porque primero hay que saber cuál será la meta entonces esta cosmogonía sigue y acá ya aparece un personaje importante el hombre más adelante aparecerá la historia pero bueno esa es mi lectura de estos dos poemas gracias cristian es el turno ahora de nuestra querida compañera luisa camere no es cierto ella tiene los poemas siete y ocho adelante luisa activa tu micrófono ya está preparada aquí ya está ya está bueno a mí me tocó el poema número siete y número ocho voy a empezar con la lectura del siete este navegante del tiempo ampliando los caminos gaviotas o cóndores insomnes al lomo de asideros candentes ansiando traspasar los confines cugriendo a grito o negación al olvido reincidiendo en crear el asumido ser desgranando las rocas en mazorcas encauzando el propio y martillando torbellino bueno para mí este poema la poesía su poesía en general de estos de estos poetas está reflejando que por supuesto como ya han dicho mis compañeros es existencialista humana y cósmica ya que sus poemas nos habla en metáforas relacionadas con la vida vida misma así como lo explica y manifiesta en su referencia de su epígrafe que ya no lo voy a repetir porque ya lo hemos escuchado entonces la existencia es la expresión necesaria de la esencia del alma ya lo dijo Paul Tillich este poema realmente no se presenta escenas de la realidad humana que pasa en este mundo ya seamos como nosotros como navegantes como ha sido escena del mar ya nombra a gaviotas también se refiere a las mulas de carga como en los andes que todavía nos movilizamos así en algunas partes del mundo es como si nos hubiera dado un sendero un camino que todos nosotros tenemos ese camino ya sea pues ya sea a través del mar o a través de la naturaleza a través de las andes de las tibiezas del campo quisiéramos ser yo quisiéramos ser navegantes que viajan por el mundo a los confines de la tierra esa parte me impresionó mucho que quisiéramos conocer y estar en lo presente y la única forma que tal vez estemos presentes en los confines de la tierra será pues utilizando la poesía la poesía que nos transporta porque la literatura nos transporta a eras tiempos espacios sin haber estado nunca en ellos en esos lugares y también se identifica con el mundo andino que ya dice ya lo dice referencia porque nos hace este nos habla del cóndor que es el ave que domina que domina el cielo andino como la fuerza poderosa de lo alto otra anécdota para mí que me ha tocado el poema ¿por qué? porque este mi madre era profesora de Guaripampa en Tarma recorrió muchos caminos muchos senderos así pero empinosos y montañosos y a caballo o a mula según las necesidades que tenía era excelente amazona mi mamá entonces me recuerdo que una vez ella contaba de que llenaba sus alforjas con llenos de comida sus víveres para para su semana entonces me hizo recordar esa parte del lomo del mulo de carga una cosa así nos habla también del sentimiento de dolor crujiendo a grito o negación del olvido entonces y desgranando las rocas mazorcas nos invita realmente a reinventar para mí impuesto así a crear a gritos a la negación y el olvido y después en el ocaso de nuestras vidas tenemos que desgranar las piedras que se nos presentan en los senderos de nuestra voz ya que si por desgracia por ejemplo que cuando la generación nuestra nos estemos muriendo es como que estamos desgranando el choclo que es la unidad por aquí está hablando de algo misticismo del choclo el maíz el maíz realmente muy significativo en nosotros desde la época de los incas entonces costumbres en mi casa siempre cuando se empiezan a morir varias personas de una que dice que jala a la otra siempre utilizamos ese término desgranando el choclo ya se está desgranando el choclo entonces ese también es para mí en la última parte es un poema de interés social colectivo porque se preocupa no se preocupa por lo que va a pasar en el mundo bueno ahora voy a pasar al poema número 8 se iniciaba la historia goteando su dolor entre tanto seguía siendo cierto el sentir hondo casi gemido casi quejido quedo fiel a su espinado tiempo desde el uno con herencia de cero allí estaba la historia sin renuncia con yugo ahí está la trilla el sino bueno acá el mira nos expresa el comienzo de una nueva historia como dijo nuestro amigo no este cristian y también nuestra compañera está el goteando el dolor no que explosiona o que dios crea el mundo no pero ahí dice goteando su dolor esta frase me impactó ya que nos expresa como nos vamos trillando por la vida todo ser humano y pasamos por diferentes yugos cuando ellas expresan yugo yo me relacioné como por ejemplo el primer yugo que uno pasa es de los padres y después ya con los esposos y en los trabajos en el mundo siempre tenemos que tenemos un yugo que tenemos que luchar para poder salir adelante ya que como esposo digo nos vivimos en un mundo patriarcal y estamos muchas veces sometidas porque la familia siempre viene primero especialmente con nosotros como mujeres que ese realmente es nuestro sino nuestro destino y yo no quisiera que nunca nos detuviéramos nosotros como mujeres y que porque tenemos yo siempre digo que la mujer somos de mil caras y de mil rostros sea lo mismo mil caras porque una vez somos hija madre tía abuela de todas partes o sea todas las roles de la sociedad inclusive cuando trabajamos si eres profesora o si eres directora o si tienes que lidiar con el comerciante lo que sea entonces siempre la mujer desempeñamos un rol muy importante en la vida y ella lo ha demostrado con este poema gracias gracias Luisa me encanta la analogía que has hecho con el desgranando el choclo me ha encantado como símbolo de la muerte de verdad que sí me gusta que además la lectura lleve precisamente a eso esa es la idea de este club de lectura entre comillas de habernos leído ocho libros del virordóñez o sea algo tenemos que haber aprendido y me gusta cuando podemos ser capaces de establecer esas relaciones con nuestras propias experiencias que es lo más importante yo creo ¿no? muy bien excelente a ver creo que tengo a Joana ingresando gracias Luisa muy enriquecedora tu lectura como siempre gracias muchas gracias humildemente la recibo a ver déjenme ver un ratito que me parece que ahí Joana y Cristian que son nuestros compañeros que se comunican desde la ciudad de Chachapoy ya tienen problemas hoy con el internet buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? justo a tiempo sí que estamos batallando ahí con el internet que nos saca otra vez ya nos comentó Cristian así que no hay problema justo es tu turno para trabajar los poemas nueve y diez de este libro y el caos murmuró parece que hoy el caos se ha convertido en el internet adelante Joana tranquila tómate tu tiempo con calma ubica tus textos tranquila no hay problema que aquí nosotros te esperamos que entendemos perfectamente nos pasa a todos hay días que el internet por más bueno que tengamos se cae igual el dios de ahora el dios de nuestro tiempo es el dios internet voy a iniciar es el poema nueve que me ha tocado bueno agonía crujiendo en los cimientos ascuas de llaga en cruces rugidos muturando el rojo pecho harapo fardos de sangre en fango dentelladas heridas odios dando coletazos bridas en piel abierta por la doliente trilla del espanto bien referente a este poema bueno lo que podría rescatar es este que nos ahí como usted había mencionado al inicio que personifica el lo que es la en este caso podremos decir que personifica la historia ¿no? una historia que es de dolor de sufrimiento este de sangre ¿no? lleno de sangre y de odio ¿no? este y este poema tiene relación con el anterior ¿no? como que tienen correlación que podríamos este ver en este en este poema ¿no? y bueno eso es referente a lo que podría mencionar referente al poema nueve y en el poema diez el poema diez a ver voy a leer el poema diez el exhausto latir sufrió el compacto muro aglutinado que hizo brotar la masijada lágrima sonreía la vida detrás de sus disfraces cáusticos esgrimiendo pretextos exculpados pero era ella la vida solo ella en el perfil del látigo acá también bueno lo que podría mencionar referente al poema diez que personifica a lo que es a la vida ¿no? la vida pero esta vida que que se disfraza ¿no? que es una vida como que es una vida llena de dolor una vida de dolor de de sufrimiento de lágrima ¿no? es el látigo el perfil del látigo el látigo vendría a ser en sí la vida golpes de la vida en sí bueno eso es lo que lo podría rescatar de este de este poema diez excelente Johanna muy bien muy vallajiana otra vez Elvira Ordóñez en este poemario ¿no? hay muchas imágenes referidas aquí ya además no sé si han notado ¿no? esa capacidad que tiene ella de hacer intertextualidad con sus propios textos aquí hay muchas intertextualidades como otros libros que nosotros ya hemos leído con los siete anteriores que ella de alguna manera está redescribiendo ¿no? a lo largo de de este poemario del 2004 ¿no? así que es bien interesante muchísimas gracias Johanna es el turno ahora bueno de Marti que está un poco delicada y que he dicho que no participa ella tiene a su cargo los poemas no me quiero confundir con los de Nora porque yo siempre soy un desastre es el once y el doce muy bien poemas número once dice donde el relámpago estaciado o a la nota infinita que sostenga la herida y la trascienda cuando el total encuentro del nivel del sosiego siempre pendiendo del último equipaje para empezar a despuntar de edades en círculo de ovillos insaciados hermoso texto ¿no? otra vez esta idea que ya nos había compartido nuestro compañero Cristian Marcelo la idea del tiempo ¿no? y acá además ya incorporada la imagen del ser humano del hombre ¿no? me gustan la última estrofa a ver voy a revisar mi versión digital porque ustedes tienen la versión digital y quiero ver si hay algunos cambios en esta versión digital a ver quiero ver si tienen ustedes claro los prólogos no los tienen esa es una esto es en realidad una recopilación que se hizo ¿no? que hizo José Carlos Alvariño Ordoñez el hijo de Elvira para poder publicar la obra poética completa en algún momento pero hasta el momento que yo sepa no se ha hecho pero quiero ver a ver cómo están tipiados aquí los poemas y además Elvira obviamente a esta versión que ustedes manejan del PDF le ha hecho algunos cambios algunos ajustes en algunos casos ya veo que la versión que ustedes tienen en el PDF y la versión que yo tengo en el libro impreso es exactamente la misma lo que sí es una pena que no tengan es los hermosos cuadros de Elvira que no solamente están en la portada sino también en el interior del libro que acompañan algunos poemas en algunos casos y eso sí es una pena que no lo tengan pero sí veo que el orden se ha respetado tal cual hay dos estrofas digamos en este poema 11 una primera estrofa que empieza con el verso donde relampa o estaciado y que va a terminar en el nivel del nivel del sosiego primera estrofa y luego la segunda estrofa siempre pendiendo y termina en insaciar o sea ahí veo que la distribución ha sido exactamente la misma no hay mayor cambio por lo que veo hasta este momento en el PDF entre la versión del PDF y la versión del libro impresa el 2004 apunta otra vez hacia el tiempo y además a ese viaje ¿no? porque ese viaje es de alguna manera un símbolo de la vida porque ¿qué cosa es la vida? sino un viaje un viaje que emprendemos el día que nacemos y un viaje que termina el día que nos vamos de este mundo es decir cuando morimos otra vez lo tanático en el vida Ordóñez va a estar siempre presente como ustedes pueden ver del primer libro al último libro los elementos fanáticos y las dicotomías van a ser parte por eso es que Gonzalo Portals en este prólogo ya menciona elementos como muy propios ¿no? que de alguna forma este poemario se convierte en ese último peldaño en ese último elemento que le falta ¿no? para convertir a toda su producción poética que está integrada por estos nueve libros que hemos tenido la suerte de leer y compartir todos nosotros juntos para convertirse en eso en una poesía humana por excelencia como dice Gonzalo Portals una poesía de la trascendencia y de la voluntad transfiguradora del ser humano ¿no? con rasgos de cosmos ¿no? y de todos los elementos que le ha puesto Elvira Ordóñez a este poemario sin dejar de mencionar que además tiene ecos de esos otros libros a través de ciertos procesos que ella ¿no? conscientemente está ejecutando y llevando a cabo ¿no? ese es el poema número 11 el poema número 12 dice humano parpadear el breve ocaso al que siempre lo invade el exterminio el que no ha de quedar marcha y volante aquel que lleva en sí meta y camino flujo y reflujo en luz en sangre en tiempo condensación condensación de suma irrepetible que hondo el instante enclavado en vaivenes infinitos en sí mismo concluye un universo cuando calla el latido y una hoguera de siglos desenfrena el adiós humano parpadear raíz de eternidad que se despeña qué hondo el instante en su abismal vacío hermoso poema otra vez ¿no? este este elemento que además me ha recordado muchísimo un poema de Blanca Varela en el que ella menciona hoguera de silencios Elvira Ordoñez pone aquí hoguera de siglos desenfrena el adiós hermoso poema y fíjense cómo se establecen estas relaciones entre estas dos poetas que son poetas además de la misma generación Elvira Ordoñez y Blanca Varela ella con hoguera de silencios en un texto suyo y Elvira Ordoñez con estos versos de hoguera de siglos desenfrena el adiós me encanta me encanta ese verso lo voy a marcar porque además ustedes saben que estoy trabajando una edición que está próxima a salir entonces aquí me ha dado una idea ya tengo una idea como tantas ideas que se van anotando por ahí luego digo ¿dónde está? ¿de dónde salió? me fascina este texto porque otra vez estamos Elvira filosófica ante esa forma de filosofía de la contemplación que tiene Elvira Ordoñez como elemento de su poesía ¿no? humano parpadear el brevio caso fíjense ustedes qué hermosa imagen para ese ejercicio físico porque es fisiológico que tenemos todos los seres humanos de parpadear pero lo fisiológico acá no queda solamente en el hecho del parpadear sino que más adelante habla de la sangre del tiempo ¿no? de la condensación en suma irrepetible me fascinan esos versos cuando dice a ver el mío tiene vamos a verificar la versión que ustedes tienen debe estar exactamente igual creo yo espero espero que no haya si está perfectamente igual bien ustedes lo tienen dividido en estrofas igual que yo exactamente una, dos, tres, cuatro, cinco seis estrofas está igual en la versión en el pdf está en la página 317 del pdf y 305 de la versión del archivo porque ustedes recuerden que en el pdf las paginaciones no son las mismas entonces la página del libro es 317 pero la página del pdf es 305 en la versión de ustedes si es que lo quieren mirar fíjense además 3, 4, 5, 6 estrofas número simbólico otra vez en la poesía de Elvira Ordóñez el por qué trabajar desde esta estructura y cómo desde ese hecho fisiológico que es el parpadear ingresamos a otro universo que es la sangre que es el tiempo el hondo instante enclavado en vaivenes infinitos siempre decimos por ejemplo que la felicidad no existe ¿por qué? porque existen instantes momentos felices que quisiéramos perpetuar en el tiempo pero por esa naturaleza nuestra de ser seres humanos no tenemos esa capacidad el único que tiene de alguna forma esa capacidad es ese ser divino que nos ha creado es ese señor al que ha llamado Elvira Ordóñez en algún poemario ¿no? al que ha blasfemado o al Vallejo también en otro poemario en oración blasfema que es uno de los que más me gusta definitivamente me seguirá gustando siempre ese poemario pero este poemario tiene muchos de esos ecos de todos los libros y eso es un ejercicio muy interesante en la poética de Elvira Ordóñez este texto termina con humano parpadear otra vez es un poema circular empieza con humano parpadear y termina en humano parpadear fíjense eso ¿no? hay una técnica circular en la poesía también sí, por supuesto este es un ejemplo de una técnica circular en un texto poético humano parpadear raíz de eternidad que se despeña fíjense eso ¿no? este es un suicidio pero es un suicidio poético humano parpadear raíz de eternidad que se despeña que hondo el instante en su abismal vacío es que al final ¿qué somos los seres humanos? nada un punto en el universo ¿no? y esa idea ya la ha trabajado ella en libros anteriores y finalmente ¿qué somos? pues la nada ¿no? esa nada es ese abismal vacío ¿qué queda? ¿no? en un abrir hay una frase común otra vez ¿no? ese abrir y cerrar de ojos es esta esa frase común convertida en este poema ¿no? la vida finalmente se pasa así en un abrir y cerrar de ojos hoy estamos aquí y mañana no sabemos ¿no? entonces otra vez esa dicotomía vida versus muerte está trabajada en este poema y me ha dado una excelente idea siempre tendré mucho que agradecer Elvira Ordóñez bien es el turno ahora de nuestra compañera Nora Acevedo que tiene a su cargo los poemas 13 y 14 ¿verdad? Nora adelante activa tu micrófono buenas tardes con todos y todas este muchas gracias me toca el poema 13 y 14 bellísimo como todos porque ningún todos son bellos todos tienen un peso así muy amplio muy grande el poema 13 dice así este dolor global de cuerpo y mundo consumiendo y quedando crispado informe cósmico profundo en ti ni todos todo resumido temor dolor pensando laberíntico circular visceral corazonado tic tac y campanada a tiempo entero desafiado por el aún latir de fondo a fondo amor dolor te estrecho te cobijo te lagrimo en lo humano y a uno pecho a pecho ni tú dolor amor desde mi máximo mi comentario es es un susurro de dolor pero no es un dolor personal es el dolor de todos los hermanos que además consume y se queda cuando dice este dolor global de cuerpo y mundo consumiendo y quedando el dolor también está en ti porque el yo poético va en segunda persona y en todos aquí se reafirma la concepción del dolor como eje temático universal y existe además una fuerte reminiscencia vallestiana a lo largo de todo el poema en mí perdón en ti ni todos todo resumido por otro lado el tiempo es un elemento importante para este sentimiento que yace y se alimenta de él cuando dice tic tac y campanada a tiempo entero desafiado por el aún latir de fondo a fondo la dicotomía entre el amor dolor están siempre presentes porque el amor también puede ser doloroso cuando nos invade el desamparo físico y emocional o puede darnos abrigo cuando es pleno cuando dice amor dolor te estrecho te cobijo te lagrimo en lo humano termina con unos versos maravillosos que se siembren en el corazón apretados de amor y de dolor y en la misma estructura de los versos además porque ella hace una especie de separación con guiones que dan cuenta de la excelencia de la palabra del vida como un canto de esperanza y alivio y a uno pecho a pecho mi tú dolor amor desde mi máximo el poema 14 que furia roja desértica obstinada enardecida cáustica desaforada oceánica relampagueante en dientes rompiendo culatazos su contramar voraíbe es una descripción bellísima sobre la furia que es esa emoción primordial y natural que todos tenemos el yo poético percibe la furia como una emoción desértica y oceánica imágenes que se decantan con elementos filosóficos y psicológicos que evidencian el manejo no solamente de la palabra del vida sino también de los conceptos de las emociones hay un mar de emociones entonces ella echa mano a todo lo sensorial su poesía está inmersa de sensaciones la furia encendida como fuego cuando dice qué furia roja desértica obstinada enardecida caústica es una estupenda y certera interpretación de la furia que es el sentimiento humano que nos invade muchas veces es el enojo a gritos violento y con gestos es el sentimiento que también es muy contradictorio y que es casi imposible dominar cuando se instala pero el vida no solamente lo domina con la palabra sino lo domina a la perfección gracias Eliana gracias a ti Norita me parece muy bien tu análisis como siempre cada día te siento mejor en los análisis ya te has convertido en una experta Nora muy bien muchísimas gracias gracias a ti y a todos gracias a ti Norita y sí y a todos los compañeros y compañeras de esta sesión porque de verdad que nos hemos hermanado en la lectura de estos ocho libros muchas gracias Nora es el turno ahora de nuestra querida amiga María del Rosario María del Rosario puedes activar tu cámara tu micrófono ahí está María del Rosario excelente buenas tardes a mí me tocó el poema 15 15 y 16 voy a leer el 15 dice así lo irremediable cala a ráfaga descarna con su boca de nada nos devora lo irremediable a dientes nos destronca del seso hasta el talón nos difumina su sello nos humilla su redondez total nos desorbita lo irremediable no respeta puertas de pie nos mata al átigo de aldaga bueno en esta profundísima y tremenda poesía habla de lo vulnerable que somos y de aquello que es irremediable y que nosotros no conocemos y de ninguna manera digamos podemos atacar y que sucede y así como dice nos devora nos difumina nos desorbita nada podemos hacer ante lo irremediable realmente desde una de una andura muy muy grande y después el 16 dice así también es muy fuerte el 16 el poema 16 dice así los humillados sangran bajo el áspero cielo un grito visceral muere tras de los muros de su propio desahucio los humillados saben del bocado proscripto la mejilla horadada la espalda del rechazo aprenden el idioma de la burla y el rictus en sus cáusticas sombras trepida la intemperie alelada la vida atienta los persigue y casi no distinguen si viven si mueren o si mueren bueno este tremenda la imagen que habla ella aquí de los humillados y realmente a mí es una cosa que siempre me ha digamos me ha impactado mucho cuando veo así personas por la calle que que se ven abandonadas que se ven que viven en la calle y pienso cómo habrá sido su historia pienso que ellos también fueron chicos como fui yo como fuimos nosotros y esto cuando hablan acá de aprenden el idioma de la burla y el rictus pienso que qué maldad que hay a veces en el mundo en la sociedad para estas personas humilladas por miles de circunstancias por miles de circunstancias que han caído en la vida realmente muy fuerte y que la vida sí como que la vida los persigue y casi no distinguen si viven o si mueren muy fuerte realmente la poesía así es Rosario sí son poemas fuertes en realidad toda la obra poética del Vira es fuerte desde su primer libro hasta este que es el más reciente publicado el 2004 definitivamente que sí yo coincido plenamente contigo Rosario cuando esas imágenes nos remontan a tantas personas que vemos en la calle que vemos en el total abandono pidiendo limosna sucios a veces sin nada y es muy difícil que no logremos conmovernos ante esas imágenes y yo creo que toda esa existencia humana está plena en todos los libros de Elvira Ordóñez ¿no es cierto? bien voy a dar lectura al poema 17 y 18 estamos en la segunda parte de este libro no hemos terminado todavía la segunda parte o sea seguimos en la segunda parte así que voy a leer el poema 17 y 18 y después iré como que leyendo algunos textos de algunas de las partes para luego pasar a a la última parte que es la que a mí me parece la más la más contundente del libro a mi parecer por supuesto poema número 17 que tanta pequeñez levanta polvareda brufa sangra desarticula coces o relincha el animal menor se desordena dentro del hombre atrás de su osamenta no puede no dejar la patria oscura la piel de escama o el andar de fiera el crujir su bocado con negrura atrapado en su selva estepa o rama el hombre en sus dos pies y cuatro garras cobija en su latido zarpa y ala sigue en ese tono fuerte en el que hemos nosotros señalado y me gusta esta imagen este poema tiene cuatro estrofas que están además bien marcadas me encanta me encanta esta imagen está en la segunda estrofa el animal menor se desordena dentro del hombre atrás de su osamenta quién es el animal menor no para luego en la cuarta estrofa no decirnos otra vez esa esa imagen atrapado en su selva estepa o rama el hombre en sus dos pies y cuatro garras cobija en su latido zarpa y ala quién es ese animal este animal es el hombre o sea fíjense como este hombre tiene dos pies y cuatro garras ustedes se han puesto a pensar no fíjense esa imagen no es que realmente sí todos somos seres entre comillas creados por ese Dios por ese Señor crean o no crean esto va más allá de las religiones el hecho es que aquí hay esa idea otra vez de la creación pero de la creación digamos de este ser humano de este hombre como lo llama ella está en la segunda estrofa no este hombre que no es perfecto no es imperfecto no este hombre en sus dos pies y cuatro garras me fascina esa idea esa simbología en realidad porque lo que es Elvira en estos poemas es altamente simbólica vuelve a esos orígenes no de los libros primeros a volver a trabajar y además otra vez nótese aquí el manejo y la capacidad que tiene con el lenguaje y las reminiscencias no con los otros libros anteriores y con incluso los mismos términos no por eso es que ella está trabajando siempre en esa línea no este hombre no es perfecto no además las imágenes que se plantean en la primera estrofa que tanta pequeñez levanta polvareda claro como es que siendo el ser humano un ser tan insignificante tan pequeño dentro del universo levanta esta polvareda no o sea fíjense esa imagen no que con la que nos lleva no Elvira Ordóñez por estos poemas de la segunda parte de este libro 18 no sé que ruge dentro como garganta amarga se acribillan las horas entre pecho y garganta se debate la angustia entre cáusticos sueños y el favor de la nada valentía de ser en el nombre del alma del cielo aunque distante de la cadente tierra asumiendo su fragua no sé que ruge dentro si hasta el silencio brada hermosa imagen otra vez otra vez estamos ante la poeta que es capaz de crear este universo plagado de imágenes de metáforas no sé qué ruge dentro como garganta amarga fíjense esa manera de adjetivar garganta amarga no es cualquier garganta podría haberse quedado simplemente en garganta pero esta es una garganta amarga se acribillan las horas otra vez esta idea con la que ha empezado en la primera parte que es la idea del tiempo del inicio porque además si ustedes observan la primera parte se titula ignia ansiedad y la segunda se iniciaba la historia es decir nosotros los seres humanos nunca fuimos exactamente como somos ahora ni nunca seremos los mismos se está ahí ya jugando con esos elementos que pasan por la historia del ser humano y que tienen que ver evidentemente con el tiempo el juego con el tiempo es muy importante porque de esa idea del tiempo es que va a jugar con la dicotomía vida-muerte se debate la angustia dice entre causticos sueños me gusta esa idea de los causticos sueños ¿qué son los causticos sueños? bueno pueden imaginarse y proponer todas las ideas que quieran porque esta es poesía causticos sueños me gusta esa idea el pavor de la nada o sea cuando tenemos miedo de nada esta es otra frase hecha puesta otra vez en poesía pero aquí es el pavor de la nada y me fascina la última imagen que dice no sé qué ruge dentro si hasta el silencio brama ese dentro que podría simbolizar o sea porque este es un poco altamente simbólico no sé qué ruge dentro si hasta el silencio brama o sea el silencio puede tener también sonidos cuando no los vemos evidentemente esa imagen de la que nos había mencionado nuestra compañera María del Rosario cuando vemos a estas personas que parecieran no tener nada y que nosotros nos sentimos tan impotentes porque tampoco podemos hacer mucho por estas personas a ese silencio es el que se refiere cuando ella dice hasta el silencio brama a eso está referido este poema número 18 bien esta segunda parte va a terminar a ver va a terminar con el poema número 24 que está en la página 47 para empezar la tercera parte que es asumo mi herida fíjense el título además de esta tercera parte asumo mi herida es decir ahora yo asumo esta condición del ser humano y asumo estas heridas que además es altamente simbólica con la idea como ya se ha mencionado también en el prólogo porque hay una idea aquí de lo de lo católico de la idea de Cristo con sus heridas etc el poema número 25 da inicio a esta tercera parte asumo mi herida dice acuestas cuesta arriba debajo de mí misma en contramarcha acuestas cuesta herida sobrellevando la deriva de mi asumida carta extraordinario poema porque aquí está otra vez ese existencialismo puro con el que ha trabajado Elvira Rodóñez a lo largo de estos ocho libros de poesía existencialismo puro quien es el que está a cuestas con esta herida es el ser humano otra vez la idea del hombre otra vez esta tercera parte que empieza con el poema número 25 va a terminar con el poema número 35 en la página 64 bueno en la 64 de mi edición y hay un cuadro que está antes del poema número 33 por si acaso hay uno hay un cuadro ella termina esta tercera parte en la página 64 a ver vamos a ver el poema número 35 ¿cuántas veces entre las manos solo viento en el agua escribimos sin embargo hemos arado a sangre a llanto a fuego cuántas veces boca a boca al vacío habremos olvido un escarnio callado nos circunda el negativo de la vida revela nuestra ruta con este poema termina esta tercera parte para dar paso a la cuarta parte que se titula de piel y que va a estar integrada por uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once poemas en esta cuarta parte que se titula de pie y que además inicia ella con un cuadro de su autoría que dice tal vez en el agua y en el viento allí donde las formas precipitan su nada hemos edificado otro universo hermoso hermoso el texto que acompaña el cuadro porque realmente es que alguien una de las compañeras mencionaba que las mujeres creo que fue Luisa que las mujeres somos como que tenemos mil caras o sea mil no mil funciones definitivamente no somos las únicas capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo aunque los varones no lo quieran aceptar las mujeres estamos configuradas predeterminadas de esta manera nuestro cerebro no es muy diferente al cerebro de los varones y es por eso que tenemos la capacidad y eso es la neurología ya lo ha demostrado que somos capaces de realizar varias tareas al mismo tiempo y esta idea está aquí en este cuadro que ustedes creo que en la edición del pdf no lo tienen que dice tal vez en el agua y en el viento allí donde las formas precipitan su nada hemos edificado otro universo es que quizá tengamos varios universos que habitamos así como podemos ser capaces de realizar varias tareas varias funciones también somos capaces de crearnos esos universos alternos en los que pasa lo que queremos que pase hay personas por ejemplo y eso en la psicología se estudia que no aceptan su realidad y que viven digamos en realidades que han sido capaces de crear y eso bueno psicológicamente tiene una explicación pero en realidad en la poesía lo que hacemos es esto estamos inventando otros mundos otros universos es lo que dice Elvira Ordoñez en este texto que está debajo de un cuadro de ella que acompaña esta parte que es la parte que se titula de pie voy a ir a la página 68 para leerles el primer poema de esta cuarta parte que son además ya poemas mucho más breves dice desde el candente fondo de la tierra el corazón del hombre alza las manos y aprisiona las estrellas es como que esta cuarta parte es la parte más esperanzadora la parte más optimista del texto digamos y ese termina con el poema de la página 80 déjenme ver todos estos poemas son cortos en comparación a los que tenemos en las primera segunda y tercera parte página 80 la hora ciega inevitablemente llega y no hay vuelta de página se diezman multitudes se abreva el holocausto rugen volcanes y se generando sueños y en contraparte abierta con sentidumbre eterna edificamos todo lo derrumbado con pulso entonces aquí se cierra esta parte titulada de pie como ustedes pueden ver esa esa hora del inicio y del fin la hora inevitablemente llega esa hora ciega la hora de la muerte no lo dice si ella simbólicamente dice la hora ciega inevitablemente llega y no hay vuelta de página claro vallejo tiene un poema que dice tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte es lo que nos está diciendo elvira ordóñez aquí también hagamos lo que hagamos no vamos a poder evitar ese momento no podemos escapar de nuestro destino al igual que los griegos no tenemos un destino predeterminado que está antes de que nosotros naciéramos incluso y sabemos que si nacemos en algún momento vamos a morir no sabemos cómo dónde ni cuándo pero vamos a morir y la última parte que empieza en mi versión impresa en la página 81 y que para ustedes está ya en las últimas páginas de este pdf el primer poema de esa última parte titulada verbo que además es muy cortita por cierto esa parte solo tiene tres poemas otra vez la idea de la trilogía y de la trinidad el hecho de que habitan tres este este universo digamos este universo poético en el que hay una reminiscencia definitivamente de oración blasfema y de todos los libros anteriores y un hacer notar esta religión que ella profesa que ella es una mujer católica y aquí se habla de esos elementos definitivamente sin tener esto que ser o que tener nada que ver con la religión y aquí también esta última parte titulada verbo tiene un cuadro de ella que va después del primer poema esta última parte está integrada por tres poemas como repito pero después del primer poema hay un cuadro que dice verbo la primigenia llamarada que incendió el vacío hermoso verbo la primigenia llamarada que incendió el vacío recuerden que verbo es acción como categoría gramatical entonces por eso le pone la primigenia llamarada que incendió el vacío el verbo el poema uno de esta parte titulada verbo dice asumiendo heridas masticando sombras soportando cinos cabo crujo bramo terminando esperas planetando historias abrevando muertes lucho creo marcho desatando lianas campanando cielos alentando sueños sueños daño vuelo canto extraordinario texto poema 2 de esta última parte cauce abierto velocidad encendida gotas cuantificadoras en el tiempo mural de mi estancia vértigo creador río extasiado que nada eclipse este sobrevenir de escenas mágicas multiplícame cauce mi corazón se escapa en hondos remolinos hacia adentro para alcanzar más altas sus estancias conténme río del tiempo pueden volar en trizas mis murallas y el último texto con el que ella cierra este libro es verbo la primigenia llamarada que incendió el vacío a través de tus luces los lebreles del ansia saben alumbramiento de tu fondo insondable el grito reprimido estalló en vuelo y corpórea es la esencia del hondo crepitar de los sueños verbo te pronuncio me inundo en tu milagro que verdeció la tierra ungió al hombre y fecundó lo eterno una página en blanco como la vida antes de ser el universo vio tiñéndose inmantada de amor por la palabra va destrinzando océanos invadiendo el silencio sobrevenida en magia como el mundo una página en blanco es el sereno caos de un génesis profundo y así termina con estos tres poemas y esta huye una coda digamos que es la última la que acabo de leer esta parte titulada verbo porque recuerden ustedes que hay una parte de la biblia de nuestra religión católica que dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros ¿no es cierto? es hacia eso ¿no? hacia esa idea del verbo que somos al final nosotros ¿no? seres de carne y hueso estamos aquí a lo que alude ¿no? esos tres últimos poemas de este libro ¿no? que cierra maravillosamente ella además con un cuadro de su autoría porque ya les he comentado que ella es una artista plástica también aparte de bailarina que ya lo hemos visto ¿no? en el poemario anterior como ¿no? ella juega con esos elementos de la música ¿no? que es propia y la conoce muy bien porque es bailarina de carrera de profesión es artista plástica conoce muy bien el color aquí hay otro cuadro para que lo vean ahí a ver que registramos en esta cámara también ahí son hermosos los cuadros todos son de ella no se señala eso eso es una falla de la edición ¿no? ahí hay que jalarle las orejas a José Carlos que no ha puesto en cada uno de los cuadros deberían estar los datos de ella como autora de los cuadros ¿no? y esta hermosa pintura que es la que da ¿no? la cortada del libro creo que ahí están uno, dos, tres acá hay otro más fíjense que todos están en ese en esa línea de la creación del mundo ¿no? y es muy simbólico que este último libro hable exactamente de eso de la creación pero de la creación y la recreación también además cuando ella finaliza este último texto habla de la poesía ¿no? es decir no es solamente el verbo que se hizo carne sino también es el crear ¿no? es el hecho de escribir ¿no? por eso dice ella cabo, crujo, bramo germinando ¿no? esperas planeando historias abrevando muertes lucho creo marcha aquí está ¿no? plenamente la creación pero la creación desde el lado de lo lúdico desde el lado de lo literario de lo que ha hecho ella a lo largo de toda su vida y a lo largo de estos ocho libros que nos ha presentado y que nosotros hemos tenido el placer de leer y de compartir con todos ustedes con los que están aquí esta tarde en la reunión de Zoom pero también con los que nos ven luego en diferido que lo pueden ver en el canal de YouTube de Ventana Abierta y que hemos tenido el placer de leernos estos ocho poemarios del vida yo tengo algunos que tengo en físico aquí este es Habrá Canto por ejemplo acá está Síntesis Dinámica y acá está La Palabra y su Fuego en estas primeras ediciones ¿no? ediciones que están agotadas que ya no hay lamentablemente que no están en librerías y que esperamos pronto pueda salir la edición de las obras completas de Elvira Ordóñez para que todos sus lectores tengan el placer de leerla que ustedes lo tienen gracias a que han participado en el curso y a José Carlos Albariño hijo de Elvira quien es el que me ha proporcionado el archivo en pdf que todos los participantes de este curso tienen pero en realidad no hay como la magia de tener los libros en físico los libros para poder tocarlos leerlos ¿no? como ustedes pueden notar la poesía de Elvira Ordóñez es altamente filosófica no cabe duda de ello creo que todos los prologuistas coinciden en esa idea ¿no? desde Damaso Alonso que le dice qué buen título que ha puesto usted este libro La Palabra y su Fuego qué hermoso título le dice Damaso Alonso en el prólogo de este libro de La Palabra y su Fuego hasta el de Gonzalo Portal que está y el caos murmuró que realmente la poesía de Elvira tiene un manejo muy especial con el lenguaje no hay creo yo excepto su par masculino que es Carlos Germán Belli quien en algún momento también tiene esa vitalidad de poder jugar con la palabra ¿no? que hace esos ejercicios porque son eso son un ejercicio con los términos con las palabras y jugar con ellas para poetizar pero para poetizar con lógica y con coherencia no para poner palabras arbitrariamente como algunos piensan ¿no? algunos piensan que la poesía es solo ese juego y creo que no pero hay que recordar además que Elvira no solamente se queda en la poesía Elvira también es una gran narradora ¿no? ha participado del taller anillo de muebles durante muchos años y con ellas con ellas y con ellos ha publicado muchas antologías de cuento es también una gran prologuista yo espero que en algún momento se publiquen esos textos que ella tiene de hacerles los prólogos a muchos libros ¿no? muchos libros de amigos de amigas que no se han recogido por ejemplo en una edición es una gran crítica de arte es una gran crítica de teatro es una gran crítica de cine le gustan todas las artes entonces todo lo que ella ve lo escribe y ojalá podamos en algún momento tener una edición de todos esos textos de ella ¿no? es una gran gestora cultural también lo va a hacer durante muchos años con arte y tiempo donde va a trabajar del lado de todos los críticos ¿no? de Tamayo y de González Vigil que en ese momento es un joven González Vigil ¿no? y por eso quizá Ricardo es uno de los críticos que más logra entender el trabajo de Elvira Ordóñez yo les he pasado a todos los que están integrantes en este grupo las entrevistas que hemos tenido con Ricardo y con varios amigos y amigas ¿no? que han dado su tiempo un poco para analizar y para profundizar ¿no? en la poesía de Elvira Ordóñez que tiene definitivamente muchas vertientes muchas aristas y que desde el lugar de donde nosotros creamos que podemos analizarlas siempre vamos a acertar siempre y cuando respetemos los textos ¿no? siempre y cuando los textos demuestren aquello que nosotros estamos afirmando en un texto crítico y creo que este es el momento para poder difundir a la poesía de Elvira Ordóñez a ese nivel a nivel crítico al nivel de los artículos científicos al nivel de las tesis definitivamente es un acierto que José Carlos Alvariño haya hecho este trabajo de tener por lo menos en forma virtual los nueve poemarios porque eso va a permitir también que ustedes que están aquí en la sala de Zoom y los que nos ven compartan estos textos y podamos así difundir la obra de Elvira Ordóñez que yo creo que ha sido muy poco difundida definitivamente ustedes ven que las ediciones son ediciones muy cortas por ejemplo esta de Y el caos numuró tiene apenas trescientos ejemplares y no me quedo sí pues trescientos ejemplares el tiraje dice aquí trescientos ejemplares está hecha por una edición hecha por José Carlos Alvariño de Elvira que es hijo de Elvira y que son solamente trescientos ejemplares o sea que ustedes se imaginan cuántos millones de peruanos somos necesitamos ediciones que lleguen a más personas que lleguen a los estudiantes en este momento en el colegio en la universidad para poder difundir y disfrutar de la poesía de una de las grandes poetas que ha dado el Perú creo que tenemos muchos extraordinarios poetas pero que difundimos muy poco estoy ahora trabajando la obra de Catalina Catalina Recavarra en que es el próximo curso homenaje que haré con otra dinámica pero que seguiremos haciendo esos cursos porque creo que libros de ella también son así ediciones muy cortitas habrá cantos creo que tiene doscientos ejemplares o más no tiene más tipo es ya ve sí ilustración de la carátula cuadralorio de la autora doscientos ejemplares exactamente entonces son ediciones muy cortas no llegamos a tener ediciones mucho más grandes y si esperamos que las entidades que deberían hacerlo lo hagan pues nos vamos a morir en el intento lo ideal es empezar a compartir ya que ustedes tienen el archivo en su versión en pdf compartanlo difúndanlo con sus estudiantes con sus amigos con sus amigas y de esa forma también vamos un poco redescubriendo a nuestros propios escritores yo volveré con el próximo año no sé todavía en qué fecha con otro curso homenaje que espero sea Catita Recavarren o alguna de nuestras poetas de las cuales tenga yo los textos porque necesito por lo menos digitalizarlos para poder compartirlos con ustedes y sí creo que será Catita Recavarren y serán muchas más porque me gustaría trabajar a Rosa Cernaguardia también al mismo Carlos Germán Belli que a pesar de gozar de todo el prestigio que goza Carlos Germán es muy poco leído y todo el mundo se quedó en oh hada cibernética y ahí no pasó pero yo creo que los poetas de la generación del 50 y de las generaciones anteriores y de las generaciones posteriores todos merecen un lugar en nuestra poesía peruana definitivamente que sí y ellos se han ganado ese nombre y ese derecho a lo largo de la historia de nuestro país así que conmigo será hasta el próximo año hasta el 2022 les deseo a todos los que nos acompañan aquí en el aula virtual a Catalina Bustamante Luisa Cámere María del Rosario Escafa Berta Valencia Giovanna Bozgó Cristian Marcelo Nora Severo una feliz Navidad un feliz año volveremos a vernos ojalá el 2022 para seguir trabajando para seguir leyendo para seguir analizando me da muchísimo gusto ver cómo han avanzado en sus interpretaciones en sus niveles de lectura porque de eso se trata se trata de leer compartiendo de leer sintiendo la poesía la poesía no tiene explicación definitivamente no se tome el trabajo me acuerdo de una entrevista que hace poco le preguntaban a una autora de poesía si tienen explicación no es que no tienen explicación yo escribo sin necesidad de darme cuenta qué es lo que escribo y eso es cierto cuando uno tiene los textos es cierto hay una parte consciente hay una parte inconsciente pero en realidad ese trabajo es el trabajo de los lectores y de los críticos no de los autores no le preguntemos al autor qué quiso decir me parece tan absurda esa pregunta porque en realidad es trabajo de los lectores es trabajo de los lectores y de los críticos ver hacia dónde van todas estas miradas que se tienen de la vida de la poesía de la filosofía de la historia porque a lo largo de la poesía vamos a darnos cuenta que está concatenada con otras con otras ramas del conocimiento como van a ser la filosofía la historia en fin etcétera etcétera así que muchísimas gracias por haber estado aquí ocho semanas ocho miércoles con todos nosotros les doy las gracias y espero vernos el dos mil veintidós para seguir trabajando y seguir disfrutando que tengan una linda navidad un feliz año y cerramos con esta octava sesión este curso homenaje a Elvira Ordóñez gracias a ti Eliana gracias a ti un abrazo muy fuerte gracias a ustedes para ti para Antonio y bueno todo lo mejor gracias 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 para todos y todos un saludo gracias por habernos dado esta oportunidad y gracias compañeras gracias a todas también gracias Eliana nos vemos gracias también nos vemos gracias a todas y cada una de ustedes y a Cristian por supuesto que es el caballero andante que nos acompaña en estas jornadas nos vemos el 7 de enero con las que siguen el curso de literatura peruana escrita por mujeres estamos empezando el 7 de enero y esperemos que pronto podamos empezar otro curso homenaje cuídense mucho gracias gracias maestra Eliana un saludo chao chao gracias por todos gracias Bertita cuídate mucho chao